Hola, yo soy Néstor Nova del programa GAT y en este video les voy a enseñar a crear y editar las wikis en OSF. Una wiki puede considerarse como un espacio de trabajo en el cual se sintetiza de manera breve el contenido del proyecto del componente. La wiki puede contener texto, puede contener imágenes o links. Puede considerarse como un espacio en donde es posible documentar la historia del proyecto, agregar una tabla de contenido, agregar las preguntas de investigación, el resumen del proyecto, entre otras cosas. Es un espacio de edición colaborativo en el cual todos los miembros del equipo o los contribuidores vinculados al proyecto o al componente pueden trabajar de forma simultánea. Cada proyecto y cada componente puede tener su propia wiki, inclusive pueden tener más de una wiki. Los cambios realizados en la wiki, en cualquier wiki, quedan registrados en la página o en la plataforma de OSF. De tal manera que es posible hacer trazabilidad de esos cambios. Voy a explicarles el procedimiento para crear y editar wikis. Se los voy a explicar creando una wiki en el proyecto principal que estamos usando de demo. Pero el procedimiento es exactamente el mismo para crear wikis en componentes y en subcomponentes. Para crear una wiki tenemos dos formas de hacerlo. La primera es a través de la ventana que está debajo de la información básica del proyecto. Tenemos una sección que dice wiki. Al lado del título, al lado derecho, hay un iconito que es un cuadro con una flechita. Podemos picar allí y llegaremos a la sección de wikis. Pero también podemos acceder a esa sección de wikis a través del menú que está en la parte superior del proyecto. También podemos picar allí. Voy a picar acá en wiki. Y la plataforma nos dirige al espacio de trabajo. La creación y edición de wikis básicamente sigue en un esquema de tipo editor de texto básico. Es editar, escribir texto, colocar en negrilla, agregar cursiva, agregar imágenes, agregar links, viñetas, espacio entre párrafos. Funciona exactamente igual. Lo esencial de la wiki es que todo lo que vayamos escribiendo en la parte derecha, en la sección de editar, nos va siendo visualizado en el centro de la pantalla, en el menú, en la opción de view. Cada vez que escribamos algo, va a quedar allí visualizado de la forma original como se vería en un proyecto. Entonces, vamos a escribir un texto de la wiki. Yo tengo aquí un texto corto. Voy simplemente a copiar y pegar. Y voy a hacer las ediciones pertinentes. ¿Cuáles son las ediciones que puedo hacer? En este caso, selecciono el título y le pongo negrilla. Selecciono una frasecita y le pongo cursiva para que se resalte. Puedo también agregar una imagen que encuentre en la web o una imagen propia del proyecto. Por ejemplo, yo tengo aquí un artículo sobre la equinácea. Entonces, puedo picar en la imagen y la copio. Doy clic derecho, copiar dirección de la imagen. Vengo a OSF a la wiki. En la parte superior, en la sección de menús, hay una opción, un iconito que dice imagen. Pico allí. Selecciono esta encabezado y pego la imagen que copié de mi link. Y queda la imagen resaltada. También puedo copiar el link de esa página, no solo la imagen. Puedo copiar la URL de la página y agregarla. Digamos aquí, después de más información en la siguiente página, puedo dar un Enter allí y agregarla como un hyperlink. Aquí en este menú hay un icono que dice hyperlink. Puedo picar allí. Selecciono este encabezado. Pego la URL del artículo que quiero colocar allí como información complementaria. Lo adiciono. Y puedo cambiar acá el texto de ese link. Puedo decir, artículo sobre la equinácea. Una vez he creado la wiki con toda la información que desee yo agregar, simplemente doy clic en el botón guardar en Save. Y ya ha quedado guardada la wiki de mi proyecto. Este procedimiento, como les decía, es exactamente el mismo para crear wikis en componentes. ¡Gracias!